100 jóvenes entre los 14 y 28 años de las veredas El Sireno, Sabana, San Vidal, La Loma y Orohugo La Mina fueron beneficiados con un proyecto del ICBF denominado En la Jugada. Otras formas de atención, sacúdete. Es reconocer los entornos de riesgo a los cuales están expuestos y la manera como prevenirlos. Desde allí fortalecen sus proyectos de vida y la capacidad para poder desarrollarse en sus comunidades, desde el liderazgo, el empoderamiento de sus derechos y la generación de nuevos entornos. Quisimos priorizar estas veredas porque el proyecto busca evitar el uso y utilización de los jóvenes y adolescentes y hemos notado como de pronto la zona ha estado marcada por este tipo de circunstancias, además porque a la ruralidad no vamos siempre, entonces en lo urbano tenemos acceso a muchas cosas, en lo rural no. Generar espacios de sano esparcimiento donde nuestros jóvenes se empoderen, hagan reconocimiento de su identidad personal y les permita a ellos prevalecer frente a algunas propuestas que se pueden hacer en contexto. El objetivo principal, permitir que los jóvenes generen fortalecimiento en las habilidades del siglo XXI, como lo es el proyecto de vida, la toma de decisiones que pueden afectar su vida, entre otras. Donde realizábamos unas brújulas en donde se pretendía formar a los muchachos frente a temas relacionados con la prevención del embarazo adolescente, la autonomía. Estas actividades son demasiado maravillosas, tanto en cómo se realizaban y los aprendizajes que nos dejaban. Fue una experiencia demasiado maravillosa. Estas cosas así serían las que deberían estar en cada colegio, dejando enseñanzas y alegrías en todos los estudiantes. Urrao fue el único municipio priorizado del suroeste y en toda Antioquia se realizó en cuatro municipios más, Tarazá, Cáceres, Medellín e Itagüí, beneficiando a 500 jóvenes en todo el departamento, con recursos del ICBF y operado por la corporación Juntos Construyendo Futuro. Tarazá, Cáceres, Medellín e Itagüí.